¿Cuáles son tus roles y las funciones que estás desempeñando hoy en día en la industria de inversión? Bueno, yo como había dicho Hugo, estoy en un family office. Estoy trabajando con la familia noviera hace cuatro años atrás ya. La familia noviera tiene participación en diferentes industrias, pero principalmente están asociadas a litigar. Y estoy como exigente de inversiones hace cuatro años. Hemos visto de todo, como un family office acá en Chile, con algunos ojos invirtiendo afuera, pero principalmente con inversiones en Chile. Hemos visto proyectos inmobiliarios, analizado compañías en el mundo real, mercados financieros. La verdad es que súper completo, muy entretenido, ha sido muy gratificante y una tremenda familia también. Así que ha sido muy buena experiencia. Oye, ¿y por qué decidiste entrar al mundo de las inversiones? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Esa es una pregunta muy buena, porque en realidad yo nunca decidí entrar al mundo de las inversiones. El destino me llevo para allá. Lo que pasa es que yo estaba acá, yo cuando estudié economía, yo siempre supe que quería ser economista y me iba a dedicar a la macroeconomía. O sea, lo mío era la macroeconomía, pobreza, ni siquiera en el mercado financiero. Era macro, puro y duro, monetaria. Y me fui a ir a Nueva York. Y ahí era, mira, en realidad, si quieres economía, anda a Washington. Si quieres mercado, queda en Nueva York. Y yo estaba en Nueva York, no tenía mucha opción, digamos. Y ahí me puse a trabajar en Compass, en la oficina de Nueva York, como analista de renta fija, después de cómo fue el manager de un fondo de renta fija, emergente. Entonces, todo era nuevo para mí. Entonces, desde un punto de vista de la macro, yo empecé a analizar estos créditos, los créditos soberanos, después empecé a meterse en compañía y empecé a darme cuenta de un montón de cosas del mundo financiero que no entendía. Y lo encontré fascinante. Y logré entender, algo que no entendía estudiando, que la economía y las finanzas van de la mano y son una, digamos. Yo me costaba mucho desde la teoría, desde la universidad, entenderlo. Así que me cautivo. ¿Y algún arrepentimiento de haber escogido este camino? ¿Sabes qué no? Porque he logrado, he tenido la suerte, yo diría que ha sido esfuerzo y mucha suerte también, de lograr tener las dos patas siempre. He logrado mantener inversiones y también mantener economía por diferentes razones, digamos. En Credicor, por ejemplo, crear el departamento de economía, contratar economistas, hacer economía y hacerlo junto del equipo de research donde veíamos créditos. O sea, se da la combinación perfecta y obviamente economía, tasas de interés, tiene mucho que ver con renta fija y mercado. Y también el año pasado, en un rol más cercano horizontal y después tener la oportunidad de ser invitada del grupo de economistas para la Comisión Tributaria. Ha sido súper lindo, digamos, poder combinar siempre finanzas con economía de una forma aplicada también. Oye, y quizá aprovechando la instancia del día, que no sé cuándo se vaya a publicar esto, pero aprovechando lo que estamos grabando hoy día, 8 de marzo, Día de la Mujer, quiero preguntarte, ¿cuál ha sido tu experiencia con mujeres en roles de liderazgo, liderando equipo acá, especialmente en el mundo de las inversiones? Mira, yo creo que con los años he participado, tengo chat de red de mujeres, me han invitado a seminarios de mujeres, el año pasado, no hay nada, hace dos años, no siempre hice el año pasado, pero en realidad hace dos años, pre-pandemia, me invitaron a City, me invitó a un evento en Estados Unidos y conversando con mujeres de Estados Unidos, ni a otras partes del mundo, te doy cuenta que la mujer, al final, independiente del rol y del país donde estemos, nos enfrentamos los mismos desafíos. O sea, yo diría que, claro, lo que te marca el mercado financiero es que todavía es predominantemente masculino, aunque eso ha ido cambiando, pero igual sigue siendo muy masculino y muy competitivo, pero, y diría que los desafíos que nos enfrenta como mujer, y al final, espero que a la larga estemos hablando de desafíos como personas, y no solamente a las mujeres. Para mí el principal ha sido cridar familia con trabajo, o sea, sin duda familia con trabajo es el número uno, desde que, obviamente, es un madre y te empiezas a dar cuenta de los valiosos minutos que estás fuera de tu casa y que tu niño te lo está cuidando de otra persona. Y por eso digo, ojalá esto sea hombre y mujer, digamos que esta pregunta se la pueden hacer el nombre también en el futuro, y que conteste lo mismo. Bueno, yo creo que las nuevas generaciones son muy distintas. Yo tengo 47 años, yo vengo todavía a una generación en que tú ves muchas mujeres de mi edad en que no trabajan y adoptaron porque hacen la casa, y en realidad yo diría que las nuevas generaciones se dan muy, muy poco, o por lo menos uno ve que las mujeres tienen contrapentalidad. Entonces, probablemente va a ser mucho más que el IDAO, ya está haciendo mucho más que el IDAO. Eso por un lado. Y lo otro que yo creo que sí se da, y eso es a cualquier edad y en cualquier ámbito, es el machismo, que tanto se ha peleado en este país que todavía es bastante machista, en que te dejen de mirar como mujer, en que opinas si eres bonita o seas, de cambiarte de chaqueta o no te cambiaste de chaqueta, digamos, cosas que son súper arriesgadas, en que la mujer está muy asociada a este canon femenino de belleza, y no te preocupa tanto lo que tienes que decir. Y me han tocado varias anécdotas que hoy día, no me río, digamos, pero son anécdotas que me las tomo con un poco más de ligandad, pero que a lo largo de mi carrera han sido súper ofensivas, y una prenda a lidiar, y ahora con más canon, digamos, uno se puede defender o mandar la punta a otro a alguien, y cuando eres más joven no te atreves. Y yo diría que esa es una de las cosas que hoy día, como liderazgo femenino, uno tiene que también enseñarle, inculcarle a las mujeres y a los hombres más jóvenes cómo debería hacer esta sociedad, y obviamente como madre, inculcarlo también en los hijos de uno. ¿Y crees que hay un cambio respecto a cuando tú empezaste a trabajar versus ahora una profesional recién enlazando al mundo de la hora? De todas maneras, yo creo que hay un mundo de diferencia. De partida en cómo se enfrenta el, ¿cómo se dice el approach? Esta palabra en inglés, que en español no sé si es la palabra exacta, pero ¿cómo se acerca un hombre? ¿Cómo te enfrenta un hombre en una reunión profesional? ¿Cómo, cómo, 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 ya vamos? Hoy día hay más restricciones de lo que puede decir y lo que no puede decir, y los hombres reclaman, ¿no es cierto? Pucha, ya no se lo puede decir una mujer que está bonita. Y sabes que yo prefiero eso, el silencio absoluto, a un comentario desubicado. Yo te digo, ya, yo fui a reuniones como gerente de inversiones, cuando estaban y me trajo, creí, en que me saludaban y se las pegan como, ha habido mi hijita. ¿Ah? O una vez, una anécdota muy triste, y no voy a mencionar con quiénes fueron, pero sí, nos gustan dar a saber quiénes son. Dijeron que estupenda las chiquillas, traigan el caño para que bailen. Cuando la gerente de inversiones se traía una propuesta para manejarte millones de dólares. Entonces, tú dices, jamás a un hombre tú le dirías ese comentario. O en los viajes de negocio, digas, hace muy poco, en los viajes de negocio, le preguntan, ¿cómo es con quién descarta a tus niños? Y le digo, ¿le preguntan lo mismo a los hombres? Entonces, yo creo que eso se ha ido cambiando. Mujeres y hombres es muy agamantilidad. Yo no voy a ocultar solamente a los hombres. Yo creo que las mujeres también estamos muy predispuestas a pensar que somos solamente las mujeres las que estamos sacrificando tiempo con los niños, o que somos las mujeres las que no podemos ser tan ambiciosas, o si quieres ser exitosa en el trabajo, tienes que ser súper dura, como un hombre, cuando en realidad puedes ser igual de femenina. Así que sí, yo creo que las nuevas generaciones piensan bien distinto. Bien distinto, sí. Mira, básicamente te queríamos preguntar, ¿cierto? Bueno, yo te sigo el LinkedIn y escribiste un artículo ahí que compartiste que nos llamó harto la atención, que trataba de los cambios en los multifondos de la AFP. Y así es una analogía con los siete pecados capitales, ¿cierto? Y bueno, y ahora está también un tema muy en boca, porque hace poco también se aprobó una ley que tiene que ver un poco con esto. Entonces, quizás, ¿qué mejor que si tú nos podrías contar de qué trata el artículo que yo tratar de resumirlo? A ver, lo que pasa es que yo escribo en Mercurio y en la tercera, y en la tercera escribo más bien relacionado con Horizontal y con temas más de política económica. Yo he escrito harto de tensiones y con el equipo horizontal también hemos desarrollado documentos un poco más extensos, con propuestas y qué sé yo. Y siempre hay temas que están dando vuelta y que uno se va metiendo y que a veces son ajenos a mi trabajo al día a día, pero que me causan mucha inquietud. Y el tema de los cambios de los multifondos, es un tema que yo le he seguido por diez años, estando en Imetraste en su momento. Nosotros ya habíamos hecho un seguimiento a Felicis y Forrado, habíamos logrado entender que esto estaba completamente torcido, habíamos levantado las alertas y había escrito una columna hace mucho tiempo atrás, por supuesto a Felicis y Forrado se fue en contra mí en ese momento, pero era mucho más chico. Y fue creciendo con los años, y esto de ver que asesores financieros, sin ninguna credencial, porque esa es la verdad, sin ninguna credencial, sin ninguna experiencia del mercado de verdad, hacían recomendaciones, y no es que por último te digan, mira, invierte en Perú, invierte en Alemania, o cómprate estas memes que están en día de moda, sino que están jugando con los ahorros previsionales de las personas. Al recomendar los cambios multifondos, creo que tú generas una expectativa también muy errada. Entonces, ¿qué pasó? A mí, obviamente, con esa columna mucho me felicitaron, y también me criticó mucha gente diciendo, oye, yo me he ido cambiando de multifondo, y ese yo a Felicis y Forrado, y mira lo que he rentado. Mira, si puede ser. Y yo qué respondo. Mira, si la gente que da la PSU o la PTU, y contesta todas con letra C, capaz que también saque sobre 600 puntos, ¿te fijáis? Pero no es serio, no es sostenible. Acá estamos hablando de ahorros previsionales, que también me gusta separar del concepto de AFP. Independiente de quien te maneje el ahorro en el futuro, si no son las AFP y son otro, son los ahorros previsionales, y con los ahorros previsionales no se juega. Así como los fondos soberanos, o el FRP, Fondo Reserva Pensiones, tienen políticas de largo plazo, no estamos jugando al día a día. Lo mismo se tiene que aplicar con tus pensiones. Entonces, ya tenemos los cinco fondos, para que con tu edad y con tu perfil, uno se vaya cambiando de fondo, de letra, digamos, y también está la opción de cambiarse de AFP si no te gusta la AFP. Y con eso basta, digamos. No tienes que estar haciendo dentro de un año un cambio a la A, a la E, a la A, una irresponsabilidad total. Y todo el mundo lo sabía, que era completamente irresponsable, pero habían varios temas políticos, entre ellos, varios temas políticos que costaban muchísimo ir detrás de este grupo. Y, bueno, surgieron grupos similares a Felicia y Forrado. Pero, en realidad, Felicia y Forrado tenía, no sé, 120.000 suscriptores, se generaban cada vez más cambios, ya estábamos afectando gran parte del mercado financiero con cada movimiento. Entonces, la AFP no podía manejar, hasta hace muy poco, digamos, no podía manejar con toda tranquilidad el perfil y la inversión como tenía que ser, porque tenía que mantener un saco de liquidez listo para enfrentar un anuncio de cambio. Entonces, completamente ridículo. Y más encima, además, y muy en línea con lo que se habla siempre en C-6, está el tema ético. O sea, al final, estos gallos, al hacer una recomendación y saber lo que va a pasar, estás manipulando el mercado y estás trabajando con información privilegiada, que no solamente lo que decía yo en mi columna, no solamente sabes, sino que más encima generas. Entonces, y que hoy día está muy en boca también con el tema este de Reddit, de GameStop y con todo lo que haya pasando con estas Memestops, ¿no es cierto? Le está recomendando y el sueño, el sueño de toda analista, ¿no es cierto? Es poder hacer una recomendación y generar un impacto en el mercado, ¿cierto? Y si tú ves que mueves el mercado, sientes algo en tu corazoncito, ¿está bien? Pero cuando esto se empieza a generar, digamos, en algún tipo de manipulación y te empiezas a convertir en muy grande, hay que tener el ojo puesto, las autoridades van a tener el ojo puesto en ti, tu competencia va a tener el ojo puesto en ti y además, lo que dije al principio, lo digo con mucha autoridad, este grupo de asesores no tenía las credenciales, no tenía la experiencia, entonces, no solamente creo yo que no tienen que estar jugando con los ahorros tradicionales, sino que además yo creo que no tenían las certificaciones necesarias para ni siquiera hacer ningún tipo de asesoría financiera. Así que fue entretenida la columna porque siempre trató de vivir con algún tipo de creatividad para que la gente lo lea, por si no nadie te lea. Bueno, ahí quizás tocas un punto que también queríamos conversar, que tú separaste, cierto, lo que eran los ahorros previsionales respecto a lo que son las FP, ¿cuál es tu opinión respecto al actual sistema de pensiones chileno? Que tú crees que hay cosas que se puedan mejorar, cosas, quizás prácticas internacionales que crees que sería muy importante, o qué opinas tú al respecto. A ver, he escrito columnas también al respecto, también me han tirado tomate porque es un tema súper político. El diagnóstico es súper claro, el diagnóstico acá es que las personas a lo largo de los años no han cotizado lo suficiente, ya sea por informalidad laboral, las lagunas, sobre todo las mujeres, la poca participación de las mujeres en el mercado laboral, la baja tasa de cotización. Entonces, hemos visto que hay un montón de razones que simplemente los números no dan. Entonces, uno no puede forzar un sistema de instigirle a un sistema algo que en el fondo si los números no están bien calzados no dan, y los retornos también hemos visto que han ido bajando, con lo cual las proyecciones originales que hace 30 años no se han cumplido simplemente porque los retornos hoy día ya no son los mismos, y también porque los sueldos fueron, los salarios, las compensaciones fueron subiendo muchísimo, entonces, en el fondo, tú tratas de replicar una tasa de reemplazo al día de hoy con un historial que no es el mismo, pues, en el fondo es pass-dependent, te fijas, no es solamente con el último. Entonces, hay varias fallas de nuestro mercado laboral que se las atribuimos al sistema FP, y la comparación que yo siempre digo, esto es como ir a criticar al submercado, nosotros como que vayamos al Lira, al Jumbo, a decirlo, yo no tengo comida en mi refrigerador. Ellos cumplieron su labor, tú le pediste que tuviera, digamos, el submercado limpio, derratizado, lleno de estantería, y yo tengo que generar la capacidad de ir a poder comprar al submercado. Obviamente, el que no puede comprar su mercado va a mover si la municipalidad le extiende algún tipo de ayuda. Esto es lo mismo. O sea, si yo no ahorro lo suficiente en la FP, no puede ser milagro por mí. Entonces, aquí se ha condenado en la FP, y ya tienen las excusas como, oye, que la FP no me paró, no advirtió. Sí, pero, ¿era el rol de la FP? Hoy día, estamos exigiendo mucho más a las empresas que tengan un rol social, hoy día. Pero antes, ¿y por qué no lo hicieron los diputados y los senadores? ¿Por qué no lo hizo la autoridad pertinente si tenemos superintendencia de la FP? Entonces, hay un montón de agentes y actores aquí que uno no podemos apuntar entre unos y otros para culpar qué pasó acá. Pero el diagnóstico es súper claro. Entonces, hoy día, ir a condenar a las FP porque tenemos magras pensiones, no es culpa de ellos. si tú tomas a una persona que ha cotizado a lo largo de su día y tú vas a ver la rentabilidad que ha tenido, ha sido espectacular. Los que trabajamos en inversiones sabemos lo difícil que es ganarle una FP. Entonces, obviamente, cuando te pones en el mismo perfil de riesgo, etcétera. Entonces, yo he sido bastante defensor de la FP, pero más que de la FP misma, del sistema de capitalización individual, que esté combinado con un sistema de pilar solidario y de aporte, digamos, de pilar solidario, tal como está hoy día. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer hoy día es formalizar nuestro mercado laboral, generar mucho más, generar mucho más, digamos, preparación y educación continua en las personas para que vayan teniendo empleos de mayor calidad y vayan teniendo mayores salarios y mayores capacidades de, en el fondo, tener flexibilidad laboral y no tener que generar estas lagunas, sobre todo en las mujeres, que lo que hablamos antes, probablemente la sociedad va cambiando y eso tampoco va a ser tan grave en el futuro, pero puedo decirlo, entonces creo que hoy día hablar de AFP o en AFP es una tontera, yo creo que tú no tengo que hablar de sistema de capitalización individual o sistema mixto, yo diría que tenemos un sistema mixto, entonces me da risa cuando muchos dicen yo creo que debería ser un sistema mixto, pero si Chile ya tiene un sistema mixto, lo que pasa es que no somos un país millonario, hacemos, tratamos de milagros en el FRP para que rente bien, pero no tenemos más fondos para meterle el FRP y tenemos, obviamente, pero el FES se lo termina comiendo, entonces son los fondos soberanos chilenos. Entonces, cuando tú vas a mirar la experiencia internacional hoy día, la mayoría de los países que tenían sistemas de reparto han ido migrando a sistemas mixtos, en que en el fondo tú tienes un sistema de capitalización individual sumado a un sistema solidario, digamos, común. Entonces, hoy día, claro, cuando la encuesta dice que las personas hoy día en su mayoría prefieren que los seis puntos vayan a la cuenta de capitalización individual, es porque las personas han ido validando el sistema de capitalización como propio, ¿no es cierto? Oye, yo ahorro y tengo, por lo tanto, me gusta, ¿no es cierto? Pero también tenemos que acordarnos que esto tiene que tener un pilar solidario. O sea, yo creo que tiene que haber una combinación. Ahora, si me preguntas, yo hubiera hecho seis puntos más altos de capitalización individual y otros tres para un fondo común. O financiar ese fondo común con un punto más de IVA, por ejemplo. pero creo que seis puntos más todavía quedamos cortos y si esos seis puntos en realidad son tres para mi cuenta individual, estamos muy cortos todavía. Entonces, creo que estamos un poco dándonos vuelta en la misma solución cuando en realidad hay que romper un poquito más de golpear la mesa y romper un poquito los caraísmas y los políticos sean un poquito más populares, alargar también la jubilación, postergar la jubilación, ¿cierto? Porque estamos viviendo 10 años más de lo que estábamos viviendo hace 30 años. Perfecto. Yo te quería dar las gracias, Paulina, por aceptar hacer la entrevista con nosotros. Bueno, muchas gracias. Sigan con esta iniciativa, son buenísimas y yo creo que todavía hay que seguir contándole a las personas, no solamente el mercado financiero, yo creo que el valor del CFI es mucho más amplio y creo que hay que seguir promocionando la certificación ahora la he vivido aquí y que vayamos valorando y notando la diferencia entre una analista o una persona que se ha certificado si es fake con una que no. Así que sigan así. Muchas gracias.